Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Ni no Kuni. En el capítulo anterior ocurrió algo muy importante. Acabamos con Shadar, el mago oscuro. Y ahora vamos a celebrarlo aquí, a Villa Cascabel, pues con todo el mundo. Porque está todo el mundo súper contento y súper feliz de que el mago oscuro haya fallecido. A ver cómo va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Oliver! An end to pain. Huh? What's that? What did you do, Oliva? Nothing, I promise. Pitiful fools. My gift of manna will cleanse your tainted souls. This stuff. What? What is it? Snow. But it isn't cold. What is this? What the heck? Get me out of sleep. ¡Iba! ¡Forka-san! ¡Vamos conmigo! ¡Forka! 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 Bueno, a ver, como podéis comprobar, estamos volando con el barquito este, por el cielo del mundo. Perfecto. Y... Ahora Marcassin nos acompaña. ¿Veis? Aquí lo tenemos con su único exclusivo. Este es suyo y ya está. Y... Me voy a quitar a Jairo, porque Jairo no me gusta nada. Y a ver, este único es para él y este único... Perfecto. Este es para Marcassin. ¿Lo veis, no? El iconocito de cómo se mueve el... 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 El icono del Únimo. Pues bueno. Marcassin utiliza bien a las hadas. Este también lo maneja bien él. Este también. ¡Uy! Cuidado, cuidado. He tocado algo. Vamos a dejarle este. Y bueno. Ella sí que maneja bien a este y este a este. Y bueno, nada. Esos son los únicos que tiene Marcassin, ¿vale? Así simplemente. Tampoco... Entonces lo podemos utilizar a partir de ahora. Y lo que os quería decir era que... ¿Os acordáis del vídeo que hice de Ni no Kuni sin spoiler? Hace ya mucho tiempo. El primer vídeo de todos que hice hace un montón. Pues... Os tapaba abajo. En edición de vídeo. Esa parte me tocó mucho a las narices tener que hacerlo constantemente. Editando el puñetro vídeo. Para tapar la cara de Marcassin. Así. Para que no pudierais ver nunca. Eh... Que... Bueno. Pues que ahí estaba ese personaje. ¿No? Supongo que coger a... Ah no. Tengo que ir al mundo de los humanos, ¿no? A buscar a Sandra. Y bueno. Pues el tema de la ceniza este. Pues ya lo habéis visto. Eh... La bruja blanca. Queda bastante claro. Porque precisamente ya estaba hablando. Ha tirado el hechizo este. Y se ha... Peinado a todo el mundo. ¿Vale? Lo que... Claro. El más avispado. Entre los que me incluyo. Puede pensar. ¿Y por qué coño se ha esperado hasta hacerlo ahora? Pues tiene una explicación. Y es que los... Que crearon el juego. Tenían previsto que el final del juego fuera Shadar. Realmente. Ese era el final del juego. Pero no sé que es lo que ocurrió. Que... A última hora. O... Al final. O... Decidieron pues sin añadirle la historia de la bruja blanca por detrás o algo así. Creo que fue porque el juego salió en 2010. ¿Vale? El juego salió en 2010. La primera vez. Pero aquí. En Europa. Salió en 2013. 2013. Y en esos tres años. En la versión que nos trajeron a nosotros. Al igual que hicieron con Final Fantasy X en su día. Los japoneses, por ejemplo, en Final Fantasy X no tenían a los eones oscuros. Los jefes más fuertes opcionales del juego. Nos los pusieron a nosotros en la versión norteamericana y europea. Para compensarnos creo que era la tardanza en la que sacaron el juego. Bueno pues con este juego más o menos han hecho algo parecido. Todo el tema de la bruja blanca y todo el rollo. Eso en un principio no iba a estar. No iba a existir. Y luego pues lo incluyeron. Entonces... Para no cargarse toda la historia que ya tenían pensada. Desde un principio. Lo de llegar a Shadar, acabar con él y todo el rollo. Pues... Supongo que han preferido no intervenir en ese sentido. ¿No? Tenemos la excusa que durante toda la historia... La profecía dice que el ejecutor es el que tiene que... Acabar con todos y él va a ser el que va a acabar con Oliver. Por lo tanto pues tanto los zodearcas como la bruja blanca han decidido... No inmiscuirse en ese tema. Y dejarle a Shadar que se encargue él solito de Oliver. Pero bueno, finalmente Oliver se ha cargado a Shadar y... Ahora sí que han intervenido. ¿Vale? Así que nada. Vamos a los humanos a ver qué coño pasa por ahí. ¿Vale? 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 Vale? ¿Vale? El接 No se siente o no el pector. Quiero decir, esta esvenida. Primero, estamos con mis labios. De hecho, ya estamos con todos los que se han creado. Muy bien. No, no. Este es el arbol y la piedra. El arbol y la piedra. Cuando he vuelto al bosque ese, la espesura, y he vuelto a hablar con el árbol al que, ¿los acordáis del árbol ancestral? Ese con boca de pato y ojos, ese árbol, pues, he ido y este, supuestamente, este cuento es un relato de una historia que vivió el árbol, que aquí lo tenéis, ¿veis? El árbol con carita. Y la roca piedra, ¿veis? Aquí está la roca. Y vivieron aventuras y tal y cual, y supongo que este cuento te lo contará. El gran árbol de la espesura, bla, 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 os lo lees si queréis, el roble ancestral, ¿veis? Así se llama. ¿Ves? Los viajes del joven árbol, supuestamente viajó, a lo mejor es como los del Cerro de los Anillos, es un Ent. Y aquí continúa, bla, 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 la promesa, no sé qué pone, quizás me lo leo yo después, así, por curiosidad. Y ahí conoció, pues, a la roca pedia. ¿Veis? Y aquí ya cambia el cuento. Y este es el cuento que acabo de conseguir ahora mismo. Un anciano viajero colocó una esquina para tratar una aventura en el grupo de la gente. La multitud disfrutaba escuchando sus historias y uno de ellos le preguntó, ¿qué es lo más increíble que habéis visto? El anciano viajero reflexionó durante unos momentos y respondió, Perpetidme que os hable del cuaderno que encontré, estaba recogiendo, vale, o sea, el viejo encontró un cuaderno y me obsesioné con él, con el cuaderno. No puedo dejar de pensar en esa muchacha y en lo que habría sucedido. Escuchad sus anotaciones y decidme si habéis oído alguna vez una historia tan impresionante como la suya. Vale, pues, un hombre viajero encontró un diario en el que dentro escribía algo una niña, su historia, sus viajes. Y a ver qué pone, a ver si casualmente este cuento está hablando de Sandra o no. Me pregunto dónde estará, llevo todo este tiempo buscándote, ah, dónde estarás, buscándote pero no te encuentro por ninguna parte. Hoy a pasar por un pueblo te he oído, he oído a alguien hablar de ti, te describía algo diferente como yo te recuerdo, pero eras tú, no hay duda. Decían que te dirigías hacia el norte, así que allí es donde iré. No me lo puedo creer, dicen que te has lanzado una especie de ciénaga, algo que llaman la ciénaga infecta. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Creo que esto... Esto es... Creo que está escrito por Alicia, cuando era una niña y la rescató Lucien, ¿vale? Es decir, Shadar. Entonces, pues la niña escribe en el librito, en su cuaderno, pues... Hostia, creo que la gente habla de ti y te fuiste a la ciénaga infecta. ¿Por qué ibas tú a hacer algo así? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Por fin he encontrado a alguien que me hablaba de esa ciénaga infecta. No suena nada bien. Al parecer, quienes la miran fijamente son arrastrados a su interior por unos espíritus malignos que habitan en ella. Se alimentan de quienes han sido dominados por la desesperación y les hacen lanzar a sus aguas. ¿Eso es lo que te sucedió a ti? Eso es lo que le sucedió a Shadar. Al fin comprendo el misterio de la ciénaga infecta. Ahora sé lo que tengo que hacer. Anoche un mago viajero me dijo que la gente de este mundo comparte su alma con una persona de otro mundo. Y estas personas son almas gemelas. Según él, las vidas de las almas gemelas están entrelazadas y se influyen entre sí. Pero la gente puede romper el vínculo que les une a su alma gemela lanzándole a la ciénaga infecta. Ah, vale. Pues mira, aquí está toda la perfecta excusa de la historieta esta. Shadar no tenía alma gemela porque se metió en la ciénaga infecta. Y bueno, pues supuestamente su alma gemela se fue a tomar viento. Para estas personas no hay salvación posible. Ni siquiera al liberar el mal de su corazón y volver a conectarse con su alma gemela pueden recuperar su ser anterior. Vale, es decir, no es que se muriera su alma gemela sino que se desconectaron. Entonces, mientras Shadar seguía siendo inmortal, su supuesta alma gemela de la cual estaba desconectada moría y volvía a renacer, moría y volvía a renacer, moría y volvía a renacer. Hasta que un día nació Oliver. También me dijo algo más, algo importante. Necesito tiempo para pensar qué voy a hacer ahora. ¿Sigue la historia? Sí. Está decidido, debo convertirme en maga. Es la única manera de salvarte. O sea, mira, Alicia se convirtió en maga para salvar a Shadar. Han pasado varios años desde la última vez que escribí en este diario. Ahora soy una gran sabia y puedo dar un salto temporal. He decidido volver al pasado y salvar a tu otro... Espera, espera, espera. ¿Al pasado? Cuidado, eh. Que... En la historia nos han dicho que Alicia fue al futuro, ¿vale? Y salvar a tu otro yo. Lo cuidaré muy bien desde el principio. Sé que nunca podré regresar a este tiempo, pero no me arrepentiré. Encontraré en él otro mundo al alma flotante a la que estuviste conectado y la absorberé. Esa alma volverá a nacer y será mi propio hijo. Voy a hacer un viaje, un largo viaje para conseguir la vida que necesito y así poder salvarte. Es lo menos que puedo hacer por ti, después de lo que tú has hecho por mí. Creo que un día tu alma regresará y volveremos a vernos. Tú me salvaste, lo sacrificaste todo por mí, diste la vida para que yo pueda vivir la mía. Yo tengo que volver a verte. Cuando el anciano... Cuando el anciano... Bueno, a ver. Bien. Bien. Me gusta esta parte. Lo que me jode es que no nos lo hayan contado bien. A lo mejor es problema de la traducción, ¿vale? Y cuando tradujeron el juego al español, a lo mejor en japonés sí que lo dijeron correcto y en la traducción lo han puesto mal. Pero aquí nos pone... He decidido volver al pasado. Encontraré... En el otro mundo al alma flotante. Porque claro, él al meterse la cínaga infecta, su alma gemela se desvinculó de él de cierta forma. Y lo absorberé. Bueno, a ver cómo coño lo absorbe. Es que estos son, por lo que digo siempre, ¿no? Japonesadas. Te lo sueltan ahí como venga. Voy a encontrar ahí tu alma gemela, que se ha desvinculado because yes. Y lo absorberé. Y lo pariré. Y todo... Y... Ojo. Porque pone ahí pasado. Porque pone pasado. Si antes nos habían dicho que Alicia había dejado al futuro. Y lo han dicho, no una vez precisamente. Lo han dicho varias veces. Y ahora nos pone pasado. Pues nada. Ok. Aquí me parece a mí que la están cagando. Pero bueno. Si la están cagando. Porque Alicia no ha podido dar dos saltos temporales. No ha podido viajar al pasado para absorber al alma de Shadar. Y luego viajar al futuro para hacer todo lo que después han dicho. Entonces, ahora, ¿a cuál texto tengo que hacer caso? ¿Al de la cinemática que vimos anteriormente? ¿Que dijo que fue el futuro? ¿O a esta que dice que va el pasado? ¿A cuál le hago caso? Cuando el anciano viajero terminó de leer el diario, los asistentes se quedaron un buen rato silencio. Antes de que se le ocurriera algo que decir, el anciano viajero se dio de la vuelta y se marchó después para continuar sus andanzas. Pero cuando estaba a punto de abandonar la ciudad, miró atrás hacia la gente y volvió a dirigirse a ellos. El cuaderno no fue el único que encontré aquel día. Había una varita junto a él. Creo que era suya. Pues vale. ¿Y qué me quieres decir con eso de la varita? Bueno, no sé, no, no tiene, no, no vamos a darle más importancia a esto. Este es el cuaderno, perdón, este es el cuento que acabamos de conseguir en la habitación de Alicia, ¿vale? Vamos a hablar con Sandra a ver qué es lo que nos comenta la niñita. Mira la pobre hijita, está aquí llorando. Alicia, ahí Alicia, digo Sandra. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa, hermano? No, no, no. No, no. No, no pensé que estaríamos aquí. Este lugar debe estar allá de la reacha de la manor. ¿Entonces estos niños realmente sean de la marea? Están se convertidos en monstruos. Tienes un proceso de preparación. No, no. No podemos hacer estos niños. ¿Qué? Tu vas a dejar que los tirarnos a los parques, ¿por qué? Leave it to P. Hey. P, acuércate. Please, acuércate. Sancturía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, Estela iba al mundo de los humanos y podía ver a Marta, que es su alma gemela, y podía ver a Leila, que es la gorda de la tienda. Y aquí dice, podemos verla porque está en nuestro mundo, y Oli siempre podía verla porque viene de su mundo. ¿Qué sentido tiene si Oli puede ver a todo el mundo? Puede ver a la gente de Ni no Kuni y puede ver a la gente de su propio mundo. Y ellos también pueden ver a todo el mundo. Los únicos que no ven son los humanos a la gente de Ni no Kuni. Es decir, la gente normal no ven a Estela o a Jairo o a Drippy, pero ellos sí llevan toda la puta historia de juego viendo a la gente. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido. Aparte, clarísimamente, Sandra no es del mundo de los humanos. Si era una niña fosforito, si estaba brillando todo el día. No tiene sentido. Espera un minuto. ¿Puedo decir que deberíamos haber sido capaz de verla cuando nos fuimos a Motovil? Oh, oh, oh. Tengo que explicar todo lo que ahora, ¿no? Tengo que ser una founta de la sabiduría, pero tengo mis limites, ¿no? Quite. Lo que sabemos es que esta chica destruyó la cristal. Clearly, ella possuye el poder de purificar manas. La spell que se usó, nunca ha visto como. Es fue... Miraculous. Miraculous? No, era San-kify. San-i-fi. San-tify? Entonces, Puede que pudiera retarles a esos pobres niños en Ding Dong Dale a sus propias de sus propias. De hecho, puede. En este niño, tienes la solución a este más dificultado problema que enfrentas. ¿Ah? It's you You were the one who sent us back to the park Yes You may call me Gallus I am a member of the council That determines the fate Of this world The Zodiacs The Zodiacs? The fate of the world? Oh yeah And what would a busy fellow like you want with the likes of us? I came to thank you Your power awoke the child The child? Oh you mean Pea? I do Through her You now possess the power required To purify this world Sanctify Sanctify? You mean Pea's magic can save the whole world? Indeed it can When you combine your power with hers Doodle-Doo Ah Yumpy At long last The one you have awaited has come Yep Now we're friends The time is close at hand For both you Yumpy And for you Oliver I wish you well Buh-bye Doodle-Doo Buh-bye Doodle-Doo Buh-bye Doodle-Doo Buh-bye Doodle-Doo Puh-bye Doodle-Doo Buh-bye Doodle-Doo Buh-bye Doodle-Doo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Los tres reinos, ¿vale? Espero que me dé tiempo. Va a ser difícil realmente, pero lo voy a intentar. Y aquí pues, nada, puede ser solo este combate. Por dos razones. Uno, porque el escenario es este. El escenario en este que estamos luchando es la única vez en la que vamos a poder estar, ¿vale? ¿Vale? Combatiendo, quiero decir. Esto es la plaza del pueblo, realmente, pero ahí delante le han quitado la fuente y el palacio del gato. Y bueno, pues ahí atrás han puesto la entrada, ¿no? Esto es la entrada del pueblo. Pero bueno, lo han puesto como escenario de combate. Y bueno, han machacado ahí a los tres pobres habitantes esos. Que técnicamente se supone que no los hemos matado, ¿no? Pero bueno, realmente sí. Se ha visto como los hemos... Los han pulverizado. De un rayaco. Ah, no. Espérate, a ver, ¿me puedo? Mira, voy a utilizar esto contra ellos también. Igual que hago contra los únicos. Bueno, aquí tenemos al rey Timoteo y... Este dado el caso, mira, es un hechizo que aún no hace. Lo hemos enseñado. Es el hechizo que utilizaba Shadar. A ver cuánto le quita. No sé si por ser maligno le quitará poco. Bueno, sí, ¿ves? No. No es vulnerable a este hechizo, digamos. A ver si es vulnerable a la luz. No, tampoco. Cuidado, zarpazo feroz. Eh, tío. Podría saber ser con la bola dorada. Que me he defendido de putísima madre. Vamos a utilizar a Markasin. A ver qué tiene. A ver. Tempestad. El rayo de luz ya lo tengo, el diluvio ya lo tengo. Que es lo del Beto. Tempestad es lo que es único de Markasin. Que no... Que no tiene Oliver. 129. Bueno, 129, pero sería a todos los enemigos. Wow. Vale, y a ver este único, a ver qué es lo que hace. Bueno, medianamente rápido. Ni mucho, ni poco. Y globo de agua. Bueno, de momento... Lo tengo con pocas habilidades. Eh, 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 cuidado. Que cabrón. Se ha regenerado toda la vida. ¿Qué desgraciado? A ver, restablece... Esto mismo, tío A tope Cuidado Ahora ha cambiado este ataque Voy a seguir tirando la estrella del alba Porque es lo que más daño le hace Le hace más daño incluso que la estrella del ocaso Y me cuesta 10 menos de mana O sea que... No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Pero él está ahí, ¿por qué estás llorando? No, no llorando. Sua hermosa, es hora de tomar su padre. ¿Quieres decir que voy a ser Queen Pea? Sí, eso es lo que esperaba, tu radiance. ¿Qué? ¿Quieres decir que voy a ser una buena Queen? Y así, las preparaciones para la sucesión son todos en lugar. Todos los datos de estado han entrado a la Councila de Twelve. Es correcto, no tienes que preocupar tu pequeña cabeza sobre una cosa. Mira ella. La Princess Pea no tiene la idea de lo que está pasando. Ella no es más una princesa. Ah, tú eres muy bien. Por favor, acepto mi desculpe, Queen Pea. Te pareces simplemente radios, Princess Pea. Pero debemos comenzar a llamar a tu nombre, la Queen Cassiopeia. Pero el padre me llamó Pea. Tú eres una chica muy buena, ahora. Y después de la ceremonia de hoy, vas a conocer a tu nombre grande, chica. Pero... Yo... Yo... Your subjects are all toasting your health, Queen Cassiopeia. They're sure that you'll take after the Wizard King and lead our kingdom to a glorious future. Pero... I'm Pea. I don't want to be a Queen. 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 Let's watch. а han dejado pasar por alto, y es que han dicho, hemos sobrevolado todo el mundo con Tengri y no hemos visto tu reino, una polla como una olla, hay al sur oeste, esa isla de ahí, es cierto la hemos sobrevolado, pero la hemos sobrevolado mientras había niebla, entonces no hemos visto que hay ahí, quizás el reino de Sandra está ahí, oculto por esa espesura, que rodea el entorno, pero lo sabremos en el próximo capítulo, porque voy a parar aquí ya, Alteza Radiante, llamaban a la niña Sandra, y el consejo que rodeaba a la niña en esa, podéis volver atrás y volver a verlo si queréis, todos esos hombres que estaban rodeando a la niña, casualmente, o daba la sensación de que eran pues la misma cantidad que hay de Zodiarcas, unos 10 o 12 aproximadamente deben haber, creo que son 12, y casualmente además, si os habéis fijado, las voces de los que estaban hablando alrededor de ella, eran las mismas voces que tienen los miembros Zodiarcas, la Zodiarca esa mujer, pues estaba hablando ahí también, el loro o el pajarraco de la reina, de la bruja blanca, también, ha sonado por ahí la voz de ese, por lo tanto, queda bastante claro, bastante claro, que, de algún modo, Sandra tiene algo que ver con la bruja blanca, será el alma gemela de la bruja blanca, será una parte de la bruja blanca que se ha desprendido de su cuerpo, pueden ser muchas cosas, podemos suponer mil cosas, pero probablemente sea cualquier otra cosa que no estemos pensando, ¿por qué? Porque si pensamos en lo más básico, que es lo que íbamos haciendo durante todo el juego, que es su alma gemela, probablemente estemos fallando, estemos fracasando en el intento, porque las almas gemelas son del otro mundo, por lo tanto, por lo tanto, son los humanos, y Sandra tiene poderes mágicos, por lo tanto, Sandra no es una humana del mundo de los humanos, es algo más, tiene algo más. Y bueno, pues, por otro lado, es la hija del mago rey. El mago rey es el que creó las varitas mágicas, y gracias al mago rey, pues, pueden existir más magos. Así que esta niña, pues, tiene un poder que te cagas, porque es la hija del mago rey, del sabio más poderoso que ha existido nunca. Así que bueno, pues nada, aquí lo vamos a dejar, youtuberos, espero que os haya gustado este capítulo, a ver qué tiene que decir. Tengo que enseñarte las flores, Oliver. Pues sí, me las tienes que enseñar, Sandra, porque tu historia es, desde luego, muy interesante. Eh, eh, anda, hostie, tú te has librado de la ceniza, eh. Mira que yo iba a ir al mujer pensando en ti. Digo, mira, Estela estará cagadita viva, pensando que su padre se ha vuelto un tozombie. Pero no, se ha salvado. Y a ver, vosotros dos, ¿qué? Joder, mira que eres fea, eh, tía. Eres la sabia más fuerte de todas, se supone, pero eres muy fea. Tú provienes de otro mundo y posees el don de la pureza, lo que te proporciona un poder inmenso, un poder superior al de cualquier gran sabio. Y aún así eres incapaz de lanzar el hechezo de la niña. Es un poder que solo ella posee. Vale, pues muy bien, gracias por la información. Youtuberos, como ya os he dicho, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. Cuidaros, chao.